Si no a veces pones el fármaco, el paciente mejora, pero es que iba a mejorar igualmente. Claro, claro. Y se piensa que ha sido el fármaco y no fue el fármaco. Entonces, si uno espera ir al psiquiatra, como va al cardiólogo, le den una pastilla y se ha solucionado el problema. El abordaje no acaba en la consulta de un psiquiatra, ¿no? ¿Has podido observar algún elemento perjudicial en la actitud de la persona una vez recibe un diagnóstico? Vemos las consecuencias negativas de esa etiqueta, que por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de ponerla y no hay que poner nunca precipitadamente. Antes has pasado un tema muy por encima, que me parece súper importante, que es el tema de la personalidad. Vivimos, es verdad, en la era del narcisismo, pero la era del narcisismo para todos. Todos tenemos rasgos narcisistas. No tiene que habernos sucedido algo muy, 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 muy gordo para que podamos tener ciertas heridas del pasado que han marcado y han determinado mucho cómo nos hemos conformado como personas. Bueno, un momento, es que quizás es normal. O sea, vamos también a darnos espacio para estar mal, que forma parte de la vida también, ¿no? Se ha hecho esta llamada de, no, todo el mundo tendría que ir a ver a un psiquiatra y a un psicólogo. Y este mensaje yo lo cuestiono bastante. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Estellos de Sabiduría. Estamos muy, muy, muy ilusionados por la invitada que tenemos hoy. Es una psiquiatra súper reconocida en España y seguro que en otros países. Autora de este libro, entre otros tantos, que se titula Una mente con mucho cuerpo. Bienvenida, Rosa Molina. Muchas gracias, encantadísima de estar aquí. La verdad que es todo un honor. Un placer, Rosa, estar aquí. Yo tenía muchas ganas de poder tener una psiquiatra porque desde nuestro campo de la psicología es como que poder charlar también con un profesional que es como del mismo campo, pero médico, es siempre súper, súper nutritivo. Así que gracias por estar aquí. Qué bien, qué bien. Gracias a vosotros. Bueno, pues lo primero que teníamos que preguntarte es sobre el libro. Yo agradezco muchísimo el darle esa legitimidad al cuerpo. Y queríamos un poco preguntarte cuáles son las razones que te llevan a cabo a escribir este libro y que te hizo plantear eso, de recuperar ese cuerpo quizá por encima de la mente, que hay una cultura que es súper hiperracional, muy cognitiva, y a veces parece que el cuerpo lo dejamos de lado. ¿Va un poco por ahí? Va por ahí, va por ahí. Sí, porque efectivamente en consulta era muy frecuente que la gente pues viniera bien a vernos a nosotros o bien a otros compañeros, porque bueno, pues al final trabajamos en centros hospitalarios o en centros de especialidades, que está bien donde estoy yo, y lo que se escucha es pues un montón de molestias gástricas para las que no se encuentra una causa. Cefaleas que son como muy llamativas y que a la persona le limitan de una manera pues muy impactante y para lo que no se encontraba una causa médica que lo justificara, ¿no? Una lesión, algo, ¿no? Que suelen buscar los médicos de los distintos campos. Y claro, una dificultad también por parte de los pacientes o de las personas que acudían a estas consultas para relacionar estos síntomas físicos con algo emocional o con su mundo mental, ¿no? Y bueno, y en nuestras consultas también, muy frecuente, ¿no? Es como todo esto que me pasa, yo no estoy loco, ¿no? Repiten cuando entran en consulta, esto es súper frecuente, entran por nuestra puerta y dicen no, es que a mí me manda el cardiólogo, pero a mí, de verdad, que yo estoy bien de la cabeza, ¿no? Como si me hubiera que estar loco para venir a ver a un psiquiatra. Claro. Y entonces, claro, todo esto sí que me hizo pensar, Jope, parece que el cuerpo, que en realidad lo vemos, lo tenemos muy presente, forma parte de los síntomas de muchos cuadros clínicos, ¿no? Por ejemplo, en la depresión, cuando pensamos en depresión mayor, no pensamos solo en tristeza o en síntomas emocionales, pensamos en síntomas físicos, que se pueden manifestar de muchas maneras, con cansancio, con molestias gástricas, precisamente también con mayores dolores de cabeza. Y también en síntomas cognitivos, que es la otra patita que la gente también conoce poco, que sería, pues, cuando estoy deprimido, pues, tengo peor nivel de atención, concentración, me falla la memoria, falla mi capacidad para organizar tareas, lo que se llama la función ejecutiva, en fin. Yo creo que forma parte de nuestro día a día, nosotros lo tenemos muy presente, pero mi sensación era que en la población, pues, había cierta dificultad para asociar lo físico con lo mental, ¿no? Así que ese era un poco el interés, además en tiempos de pandemia, ¿no? Que fue cuando surge este libro, en 2020, es cuando empieza a cocinarse. Un momento muy apropiado también para reflexionar sobre estos temas. A mí, Rosa, me parece espectacular que una psiquiatra, ¿no?, desde la medicina, se intente dar voz, ¿no? Y por eso te lo quiero agradecer, ya que te tengo aquí, te lo agradezco, tu trabajo, que se dé como espacio a esta reflexión, a esta conexión entre el cuerpo y la mente, ¿no? Y tú dices que, bueno, que lo tenéis muy presente, entiendo que dices los psiquiatras, ¿no?, en este sentido, cuando dices que lo tenéis muy presente, porque mi pregunta, acabo de la pregunta, es que yo he podido observar que en la praxis médica, no hablo de los psiquiatras, ¿eh? Hablo de otro tipo de profesionales. Entonces, sí se tiene muy presente, evidentemente, todas las circunstancias del cuerpo, etcétera, pero esta relación de las emociones con lo que pasa ahí en nuestra mente, ¿no?, que a veces parece como algo desconocido, ¿no?, con el impacto que tiene realmente nuestro cuerpo, es como si fueran mundos que cada cual va a su camino, ¿no?, y no está relacionado. Está todo como muy dividido, muy parcelado, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo vives esto como profesional del sector? A ver, yo diría que, en general, ¿no?, es que el hospital es como tener el cuerpo parcelado, o sea, de la cardiología, tenemos neurología, tenemos neumología, endocrinología, bueno, todas las especialidades médicas, que son muchísimas, y sería como una representación de todos los trocitos de los que se compone en mi cuerpo, pero, obviamente, yo creo que todos los médicos tenemos muy presente que somos un todo, que todo está hiperconectado, pero a la hora de esa práctica clínica, claro, es muy difícil, yo entiendo, ¿no?, también ya entraríamos en cuestión de tiempos, pues para un cardiólogo, yo creo que todos los médicos tienen presente que el estrés, por ejemplo, o la variable emocional juega un papel muy importante, he empezado hablando de un cardiólogo, pues yo creo que un cardiólogo tiene claro que un paciente con estrés y con dificultades emocionales, si ha tenido un infarto de miocardio, primero, ha podido ser favorecido por esos niveles de estrés, y también tiene muy claro ese médico que la recuperación de su paciente va muy de la mano de su capacidad de regulación emocional y de esos niveles de estrés. O sea, es decir, yo creo que el cardiólogo u otros médicos especialistas no ignoran esto, el tema es hasta qué punto puede intervenir ahí, ¿vale?, primero con los tiempos con los que juegan, esto hablando ya en sanidad. El propio sistema de salud tampoco ayuda a nivel estructural, ¿no? Claro, porque habría que dedicarle mucho tiempo. Por otro lado, ya también en defensa es hasta qué punto el cardiólogo, en el tiempo que tiene, está capacitado para decirle al paciente que todo lo que le pasa es estrés, porque lo que está claro es que habrá pacientes donde el estrés juega un papel de un 10, un 20%, de lo que le pasa, y en otros, a lo mejor de un 60%. Pero en la evaluación que ellos hacen, por su formación, pues no están capacitados para discernir, no hay una prueba que nos diga, usted su infarto tiene que ver un 60% con estrés, y en el suyo un 10%. Claro, sería un poco atrevido, ¿no?, a hacer una intervención a ese nivel. Por eso están las campañas de prevención. Es decir, que luego hay que tener en cuenta que hay servicios de prevención en los hospitales que se encargan de esa otra parte, de esa parte más integral, de esa parte de avisarnos que los hábitos de vida saludables, que bajar los niveles de estrés, son un componente importante del resto de la medicina. Entonces no es tanto que no se trate, sino que a veces tenemos una visión equivocada desde dónde se tiene que tratar. Evidentemente, a lo mejor un cardiólogo te trata en la privada y te dedica una hora, pues a lo mejor sí que tiene estructuralmente ese tiempo para dedicártelo y también lo incorpora. También es que va a depender mucho del sistema en el que estemos hablando, la sanidad pública o en un sistema privado. Esto va a variar, ¿no? Claro, pero Rosa, no sé si tú lo observas. Una cosa son los médicos, como tú dices, que evidentemente con la realidad tan compleja que tienen y los tiempos tan cortos que tienen, hacen lo que pueden y de la mejor manera seguramente. Pero yo sobre todo, mi pregunta ya es saber si tú también lo observas, es en general, en la opinión, no hablo de especialistas médicos, ¿vale? También pues si ves en la calle, ¿no? La gente que no sabe mucho de estos temas. Yo no observo que realmente haya esta visión de que cuando hay ciertas enfermedades o ciertos problemas de salud tengan en cuenta qué factor emocional o qué el estrés emocional que están viviendo, cómo puede estar participando en ello, ¿no? Es como que la literatura científica sí sabe, no mucho, pero se habla mucho de esta relación, ¿no? Sí, sabe más. Pero en la praxis del hospital, evidentemente, se hace lo que se puede, yo creo, ¿vale? Pero en la calle, ¿tú crees que hay esta conciencia realmente de esto? Pues creo que vemos un poco de todo, fíjate. Yo creo que efectivamente hay gente que ignora por completo, incluso menos valora, el peso que puede tener el componente emocional. Es como, no, a mí esto que me ha pasado es una cosa que es sobrevenida y nada tiene que ver con cómo yo me gestiono emocionalmente. O sea, me ha dado un infarto y esto es lo que a mí me ha pasado como si fuera una lotería, ¿no? Como si fuera totalmente al 100% independiente. Y luego creo que hay gente que todo lo contrario se va al polo opuesto, ¿no? Como que sobremagnifica el peso del mundo emocional hasta el punto que además la sobrepreocupación que puede haber en torno a los tiempos que corren, que tanto se habla de salud mental, te puedes hasta autosugestionar y encontrarte peor de lo que te encuentras por el propio miedo que te genera todo ese conocimiento que has ido adquiriendo con respecto a la salud mental. Entonces, yo creo que podemos ver un poco de todo, ¿no? A lo mejor, no me atrevería a decir que... Mi situación es que en los últimos años cada vez hay más cultura, ¿no? Se está hablando tantísimo y que esto ha ido modificándose y así como efectivamente, a lo mejor 10 años atrás, pues la gente no tenía tanto esta conciencia de, oye, lo que me pasa a nivel médico también va de la mano de mi mundo emocional, pues ahora ya está como, ¿no? Ha ido calando. Ha ido calando. Creo que hay gente que sigue no aceptándolo, ¿no? O no queriéndolo ver. Vemos un poco, yo me atrevería a decir, yo veo un poco de todo, ¿no? Sí. Me ha llamado mucho la atención lo que decías de los porcentajes, ¿no? De las implicaciones del estrés o de las emociones en según qué cuadros. Si tuvieras que decir, mira, de todo lo que veo o de todo el panorama ya así en extenso, de las enfermedades, dirías, mira, estas son las que sobre todo están más vinculadas a cuestiones emocionales o a cuestiones de estrés y otras sí que son una cuestión residual. O podríamos decir incluso, ¿en todas hay cierto porcentaje? Va un poco por ahí la pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las que más porcentaje tienen y si todas tienen algo? Eso es. Muy buena pregunta. Pues mira, yo me atrevería a decir, primero voy a contestarte un poco de la medicina en general. De todas las especialidades médicas, de toda la patología que se ve en un hospital, me atrevería a decir que el 100% viene modulada o influenciada por algún porcentaje del mundo emocional, de los niveles de estrés. O sea, el estrés como una variable transversal que está presente en todos los cuadros, ¿vale? Ahora, claro, habrá cuadros donde ese porcentaje sea de un 3% y en otros sea de un 60%, como decíamos antes. Y luego ya llevándonoslo al campo de la psicología y de la psiquiatría, pues ocurre un poco lo mismo. Digamos que el estrés está presente o lo psicológico está presente en todos los cuadros que atendemos, obviamente. ¿Y por qué dice eso? Pues porque cuando pensamos en salud mental pensamos en cuadros que son bio-psico-sociales. Es decir, hay un poquito de biológico, un poquito de psicológico y un poquito de social. En unos cuadros vemos más de biológico, por así decir. Pues en la esquizofrenia no es solo dopamina alta o solo hipótesis neurobiológicas en neurocientíficas las que explican la esquizofrenia. También hay de social y de psicológico y de lo que se ha cocinado a lo mejor en esa familia o en ese contexto. Pero sí que podemos evidenciar que hay un peso importante de lo biológico. Si nos vamos a otro campo del espectro ansioso-depresivo, pues aquí vemos más variabilidad. Vemos cuadros de ansiedad y de depresión que entran dentro de lo adaptativo. Es decir, un cuadro adaptativo sería, tengo una serie de circunstancias que me rodean, que me estresan, que me generan malestar en mi trabajo y con... No sé, he tenido problemas en el trabajo y he tenido problemas con los amigos. Y esto me ha llevado a tener un cuadro ansioso-depresivo. Y a esto le llamamos trastorno adaptativo. No le llamamos trastorno depresivo mayor, a lo mejor, en ese momento. Pues a lo mejor ahí hay más componente psicológico y más componente social. En cambio, vemos otros tipos de depresiones que llegan también a las consultas y que a veces llegan a hospitalizar, que sería un trastorno depresivo mayor. Y fíjate que a veces le ponemos apellido y decimos con o sin síntomas psicóticos. ¿Por qué? Porque son trastornos depresivos que a veces el paciente llega a perder hasta el contacto con la realidad, llega a ponerse psicótico. Y os pongo un ejemplo clínico. Pues típico sería un varón de 45 años que no tiene antecedentes psiquiátricos ni psicológicos de ningún tipo, nunca ha ido a ver a un psicólogo o a un psiquiatra y de repente empiezan con un cuadro depresivo. Empieza a estar muy mal, muy hundido, con pensamientos de suicidio, ha dejado de comer, duerme muy mal, con insomnio terminal. Y todo este cuadro como muy marcado y sin antecedentes. Pues la sensación es que ahí va a haber posiblemente un mayor peso de lo biológico. Es como si hubiera venido con una vulnerabilidad hacia eso. Porque a lo mejor te cuenta que alrededor suyo no hay nada que le esté estresando ni nada que justifique el cuadro que tiene. Entonces, a lo mejor en ese otro paciente el 60% es biológico. No sé, por decir, no podemos especificar un porcentaje porque esto es muy difícil evidenciarlo. Pero también estos pacientes más graves, curiosamente, ¿sabéis qué? Responden mejor a psicofármacos. Ah, claro. Precisamente, claro. Con un trastorno adaptativo a lo mejor no ponemos psicofármaco. Porque sabemos que la respuesta va a ser escasa. En cambio, un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos es que la medicación va a ser casi imprescindible. Porque tú podrías trabajar con un paciente con una depresión mayor con síntomas psicóticos, es decir, que está fuera de la realidad. No, claro, no. No puedes hacer una terapia. No se puede hacer nada, no hay insight, no hay capacidad de comprensión. Claro, entonces ahí empezaríamos. No quiere decir que no vayamos a hacer terapia, sino que el orden de cómo vamos a intervenir, ahí empezaríamos a lo mejor por psicofármaco. Y cuando ya el paciente se encuentra mejor y está más preparado para hacer ese insight, va a estar más preparado para hacer una terapia. Claro. Has dicho algo muy interesante en tu explicación, que es que a veces hay personas que pueden decir, no, a mí no me pasa nada. Yo cuando miro mi vida no hay, digamos, un estrés aparente o evidente que pueda justificar parte de ese cuadro. Pero tú quizá por tu experiencia dices, vale, muy bien, ¿no? Quizá es un mecanismo de defensa o quizá si rasca un poco más, la persona se está autoengañando, en cierto modo. Sí, también, también. Eso pasa. Ahí ha sido una punta importante, algo que hemos pasado un poco por encima, porque efectivamente he querido poner un caso clínico un poco extremo. Que a veces no, pero hay ciertos casos que... No, efectivamente, hay casos como muy claros que dices, bueno, y terminas rascando y no sacas nunca nada y no aparece nada. Y se aparece, bueno, pues eso. Y luego estarían estos otros casos donde a lo mejor lo que hay es una dificultad para conectar con su mundo emocional, una dificultad para poner en palabras sus emociones y que luego, efectivamente, rascando y haciendo un seguimiento longitudinal aparecen cosas que a priori no habían aparecido, ¿no? O sea, que ahí es totalmente de acuerdo. Yo creo que el mensaje que tenemos que dar es que el ser humano es muy complejo, que quiere individualizar cada caso. Yo a veces repito en consulta esta frase y es, ¿viene alguien por primera vez? A lo mejor estoy con él, tenemos 45 minutos, pero a veces me tiro una hora. Y hago una aproximación, una evaluación clínica y pongo, pues, impresiona de, ¿no? Y pones un supuesto diagnóstico. Esto lo pongo a lo mejor para mí. Y a lo mejor le doy el feedback al paciente. Pues a mí me parece que podrías tener un cuadro depresivo, pero bueno, esto lo vamos a seguir longitudinalmente. Y lo que me parece hoy, que dentro de dos años vemos que era, imagínate, un trastorno bipolar, no quiere decir que nos hemos equivocado. Es que en ese corte transversal, en esa primera fotografía, en esa primera evaluación, a lo mejor no teníamos información suficiente para diagnosticar otra cosa. Y eso es lo que veíamos en ese momento, ¿no? Y a lo mejor rascando y en ese acompañamiento a lo largo del tiempo empezamos a conocer mejor a la persona y podemos individualizar, ¿no? Y terminar de ver el cuadro en su conjunto. Ahora, Rosa, que hablabas de esto de diagnósticos, has podido observar, esto es una pregunta que hacía tiempo tenía muchas ganas de hacer a un psiquiatra, ¿vale? Porque evidentemente, desde la psiquiatría, el diagnóstico es parte clave del proceso, solo faltaría, ¿no? Porque luego todo lo que se deriva de un diagnóstico, ¿no? Pero, ¿has podido observar en alguna ocasión algún elemento perjudicial o que le sea limitante en la actitud de la persona una vez recibe un diagnóstico? ¿No? O sea, por ejemplo, que se victimice un poco más o que no tome las riendas de su propio cambio, no sé. Tenía ganas de preguntarte eso. Sí, y me parece un tema súper relevante, muy importante y que tiene un impacto en la gente que no es para nada despreciable, ¿no? Y aquí, yo siempre digo, al final vemos un poco de todo. Es decir, gente a la que la etiqueta le termina perjudicando y gente que necesita esa etiqueta. Imagínate, pues necesito esa etiqueta porque el reconocer que tengo tal diagnóstico me va a permitir acceder a un tratamiento, ya sea farmacológico o psicoterapéutico y a una serie de recursos. Imagínate, pues el diagnóstico de esquizofrenia me va a permitir acceder, si lo necesito, a un centro de rehabilitación psicosocial, CRPS, o a un centro de día, o a un centro de rehabilitación laboral, en fin, y a otros hospitales de día que tenemos específicos para tratar este tipo de síntomas. Si no hay un diagnóstico, no le podemos derivar a un hospital de día. Pero, sin embargo, sí, como bien decías, vemos las consecuencias negativas de esa etiqueta, que por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de ponerla y no hay que poner nunca precipitadamente. De ahí ese seguimiento un poco longitudinal, ser cuidadosos, porque a veces la etiqueta te pone en un rol pasivo. Véase, pues si yo me siento víctima de algo, no hay nada que yo ya pueda hacer para cambiar las cosas. Yo he sido, recientemente vi la serie de, ¿cómo se llama? Baby Reindeer, le llaman mi rena de peluche. Sí, 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 que se ha hecho muy viral. Sí, que se ha hecho muy conocida. Y yo reflexionaba sobre el personaje, digo, jo, en realidad él parece que no termina de salir, se encuentra atrapado en esta relación de acoso. Qué angustia ese día, por decirlo. Es angustiante, ¿no? Y en el fondo yo pensaba, jo, en el pasado de este personaje, digo, bueno, también hay un pasado, posiblemente con antecedentes traumáticos, que le hacen caer una y otra vez en esa relación de la que no consigue salir. Pero por otro lado, claro, si él contara el relato de lo que le ha sucedido, diría, yo es que soy víctima de acoso. Con lo cual, si soy víctima, ya no hay nada que pueda hacer. Pero realmente sí que, aun teniendo un pasado, puedes hacer algo, ¿no? Hay mucho que en cada caso se puede hacer. Claro, puedes pedir ayuda, puedes plantearte qué cambios puedes ir introduciendo poco a poco, en fin. O sea, siempre hay espacio para el cambio. Entonces sí que me parece delicado, ¿no? Claro. Y hay gente que viene buscando un poco esa etiqueta, ¿no? Esa es mi sensación también. Es como, también por otro lado, porque la van buscando porque es como liberador. Ah, ahora me entiendo. Ahora me entiendo. Esto era lo que me pasaba. Puede ser, Rosa, que evidentemente no hablo de los casos que el desequilibrio mental es elevado, como por ejemplo la esquizofrenia, ¿eh? O sea, hablo de casos, pues imagínate, una ansiedad, ¿no? Aunque sea con cuadros leves o una depresión leve. Porque hablo de cositas más suaves, ¿eh? No hablo de cosas muy... No, lo he entendido. Y de hecho mi respuesta va justo hacia esto. Por eso, ¿no? Como para que se pueda entender en el contexto en el cual estamos diciendo esto. Yo, por ejemplo, no solo a nivel profesional, ¿eh? A nivel personal, sobre todo, amigas o familiares, ¿vale? Sin decir nombres, pero sí que he podido observar, ¿no? Pues yo qué sé. Pues ahora me viene un caso, ¿no? De una persona, una mujer, que, bueno, pues elige empezar una relación con un hombre, ¿no? Que le dice que a él le gusta la poligamia, que, bueno, que no quiere matrimonio, que no quiere hacer una familia, etcétera. Y ella, todo el contrario, quiere casarse, quiere tener hijos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, desde el sentido común, ¿no? Pues las amigas le comentábamos, oye, esto no va a ir, no va a ir a buen puerto, porque, más que nada, él quiere A, tú B, simplemente esto, ni mejor ni peor, queréis cosas distintas, ¿no? Bueno, pues estuvo mucho tiempo con esa persona y al final de todo, ya, pues él se fue con una chica, ¿no? Sin engañarla, porque ya la había preavisado, podríamos decir, ¿no? Bueno, entonces esta persona, bueno, pues fue al psiquiatra, ¿no? Y le diagnosticaron, creo, no me acuerdo exactamente, sé que era ansiedad y depresión, no muy grave, pero bueno, ¿no? Y se empezó a medicar y tal, pero claro, yo cuando ella me hablaba, yo me daba cuenta que el haber ido a un psiquiatra que le hubiera dado ese diagnóstico, en su caso particular hablo, le hubiera dado este diagnóstico, es como la excusa perfecta que ella necesitaba para no cuestionarse que ella no había hecho bien y, oye, que ella tenía que cambiar y que las decisiones que uno toma tienen consecuencias, ¿no? Y que, aunque tengamos miedo y todos tenemos, todos, cosas que trabajan internamente, nos hemos de responsabilizar en algún punto de la propia vida, ¿no? En estos casos así más leves, ¿esto lo observas? Sí, lo observo claramente y, de hecho, es algo que como clínica cuido mucho. Es decir, cuando viene alguien por primera vez, por cuadros de este tipo y muchas veces te dicen, no, dame un informe y dime lo que me pasa y quiero una respuesta y ya he pasado una resolución, ¿no? Pues suelo decir esto, es decir, no nos importa tanto el diagnóstico, vamos a intentar encontrar cuál es tu parcela de sufrimiento, qué es lo que no estás pudiendo gestionar ahora y más adelante hablamos del diagnóstico. Si es que hay un diagnóstico que poner, si es que hay una etiqueta que poner. O sea que yo creo que en general nos formamos también para ser cuidadosos con esto. Lo que pasa que, bueno, luego volvemos a lo mismo, siempre están las cositas del día a día que te ponen un poco entre la espalda y la pared porque si esta persona también viene a consulta refiriendo a un malestar muy llamativo, te dice que no ha intentado todo, que no duerme, que no puede hacer nada, que necesita algo y al final un poco así para aliviar, le tienes que pautar algo porque a lo mejor en esa primera consulta no, pero pasa, que a veces damos el alta y vuelven y nos terminas medicando. Claro, pues para medicarte tienes que tener un diagnóstico, si no, no puedes medicar. Entonces, es complejo, ¿no? Yo creo que intentamos cuidarlo mucho y... Me ha parecido en relación a esto que has dicho antes, que a veces haces un diagnóstico pero te lo quedas para ti, sin comunicarlo. Nosotros lo llamamos una impresión diagnóstica. Impresión diagnóstica. Una impresión. No digo nada, pero ya sé por dónde van los tiros y así no trato de influenciar de esa manera y poder provocar un poco toda esta parte más negativa asociada al diagnóstico. Un poco por ahí entiendo. Sí, va por ahí. Luego a veces podemos anotar rasgos de personalidad tal, ¿no? Rasgos más evitativos o rasgos más dependientes. Mira. También, ¿no? Impresiona de... Además, la palabra impresiona porque tú realmente con una consulta, por mucha experiencia que tengas, pues hombre, a lo mejor aventurarte ya en catalogarlo, pues no deja de haber sesgos que te pueden estar influenciando en cómo tú percibes, por muy informado que estés, ¿no? Entonces, bueno, ahí somos cuidadosos. Lo que pasa es que yo suelo decir que ahora mismo nos enfrentamos a un problema muy complicado y es, ¿qué ha puesto tan de moda la salud mental que cada vez llega más gente, ¿no? Se ha hecho esta llamada de no todo el mundo tendría que ir a ver a un psiquiatra y a un psicólogo y este mensaje yo lo cuestiono bastante. ¿Hasta qué punto? Pues igual no. Igual no todo el mundo tiene que ir a un psiquiatra o a un psicólogo. Muy importante esto. Porque mira, por muy bien formados que estemos, yo os voy a poner un ejemplo. Imagínate que ahora tú, Sara, estás en la consulta y eres psiquiatra y en vez de ver 10, ves 100 pacientes. De cada 100 pacientes que vienen, más o menos, imagínate que 90 no van a necesitar medicación, pero tú eres humana y además el paciente que se sienta enfrente de ti, el día que va a verte es el día que peor está. Claro. Generalmente, ¿no? Se desahoga, te cuenta lo mal que lo está pasando. Entonces, por muy muy buena que tú seas, de cada 100, a lo mejor uno lo medica sin tener que estar medicado. Es decir, que si esos 100 no hubieran llegado, nos hubiéramos ahorrado una medicación. Claro. Porque claro, es que es difícil, ¿no? Cuando alguien te está contando lo mal que está, poder llegar y además estás viendo mucha gente no poder equivocarte. En ese sentido, bueno, tampoco sería una equivocación del todo, pero más que eso, ¿no? A lo mejor no podríamos haber ahorrado la medicación. Por eso también, desde la sanidad pública, intentamos dar muchas altas. Porque además, yo creo que la alta también te empodera, ¿no? Oye, mira, está muy bien que hayas venido, hemos hecho una evaluación clínica, a día de hoy, creo que tienes los recursos suficientes para que esto sea una recuperación sin necesidad de intervención. Ni siquiera de psicoterapia, ni farmacológica, ni de psicoterapia. Porque si no, a veces pones el fármaco, el paciente mejora, pero es que iba a mejorar igualmente. Claro. Y se piensa que ha sido el fármaco y no fue el fármaco. Entonces, intentamos hacer esto en la medida en la que se puede, ¿no? Sí, sí, sí. Podríamos decir entonces que hay procesos que en realidad son naturales, normales, normativos, y que la gente le da la sensación de que esto no es normal e incluso vincularlo con una sociedad que hablamos de la generación de cristal o que a veces son poco resilientes. Va un poco por ahí que la persona a la mínima que nota un agobio o que no se siente bien o que tiene ciertas dificultades con tal, parece que eso es antinatural y debe ser corregido cuando es algo completamente normal. Va por ahí. Claro, totalmente. O sea, la vida está llena de factores estresantes por los cuales lo vamos a pasar muy mal. Va a haber personas que mueren a nuestro alrededor. Vamos a hacer duelos, los duelos no los tratamos. En algún caso es excepcional, pero el duelo no se trata. El duelo por una pérdida, el duelo por una ruptura de pareja, el duelo por una pérdida de un trabajo y las mismas circunstancias que nos van a ir sucediendo. Pero sí que yo en mi entorno sí que recibo muchas peticiones fuera de consulta. Hablo de consultas tipo WhatsApp de lo estoy pasando muy mal en el trabajo, ¿qué me puedo tomar? O sea, además sin tener ningún dato ¿qué me puedo tomar? Dame algo. El drug dealer a ver la psiquiatra a ver qué me da. Me has pillado porque yo antes de que llegases le digo a David en broma creo que le voy a pedir que me recete algo para mi hijo pequeño a ver si se duerme, que lo drogue, que lo drogue, por favor. Esto ocurre. Y son demandas cotidianas generalmente. A ver, de cada 10 que te dicen esto evidentemente alguna puede haber patología y simplemente sin un mensaje de WhatsApp no se palpa. Nuestra evolución es siempre mira, esto hay que evaluarlo en consulta. Pero sí, mucho sufrimiento cotidiano que se sobremagnifica y parece que esto seguro que no es normal. De hecho, efectivamente, volviendo un poco al tema de la salud mental, entre los jóvenes es todavía más peligroso porque claro, un joven, un adolescente que todavía no tiene como esa percepción de haber vivido lo suficiente para saber si esto es más o menos importante, pueden angustiarse de más. Es decir, oye, que es que a lo mejor tengo una depresión y se asustan porque han estado un poco tristones porque además las emociones en la adolescencia son muy de montaña rusa. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y hacer mucha psicoeducación a este nivel de saber distinguir lo cotidiano que nos puede pasar a todos y cuando esto ya no es tan normal. Esto, Rosa, me parece súper importante porque ahora me he acordado de una experiencia me acuerdo de mi posparto que, jolines, yo estaba fatal, me había pasado de todo ahora para no alargarme. O sea, era normal que yo estuviera como mínimo muy triste por todo lo que había vivido, todo lo que me había pasado y me acuerdo de la ginecóloga que me dijo oye, creo que tienes que ir al psicólogo, me dijo ella, porque creo que tienes una depresión posparto, ¿sabes? Y yo, como bueno, sé un poquito sobre el tema, yo pensé, no le dije nada, evidentemente respete su consejo, pero por dentro pensé, bueno, es que es lo mínimo que yo esté así. O sea, es que tengo motivos para estar mucho peor de lo que estoy. ¿Me explico? Entonces, ahí me da la sensación y eso que, reflexionando de lo que dices y te quiero preguntar si tú también lo ves así, que realmente entre la sociedad que hemos creado de cortoplacismo, ¿no? Es decir, como estamos acostumbrados a pillar el móvil, TikTok, venga, dame dopamina, dame rápido lo que busco, ¿no? Sí. Y entre eso, la poca resiliencia, el poco aguante, pues entre una cosa y la otra, tenemos un poquito de inquietud, hay un poco de traticardia, un poco de agobio, tal, y ya tengo un problema, tengo un diagnóstico, tengo que ir, ¿no? Entonces, bueno, un momento, es que quizás es normal, o sea, vamos también a, ¿no? A darnos espacio para estar mal, que forma parte de la vida también, ¿no? Claro, claro, no, totalmente. O sea, a ver, el caso tuyo concreto, puedo entender que el ginecólogo ahí sí que, ¿no? Pues fíjate, eso entraría dentro del campo de la prevención de, oye, pues el maternity blues es un proceso normal que ocurre después del parto en muchas mujeres, que sería un proceso de ánimo bajo durante unos días proporcional y que, ¿no? Y que desaparece en unos 15 días, pero es verdad que hay un porcentaje de eso de maternity blues que evoluciona en la depresión postparto y que habría que, entonces a lo mejor es un poco, bueno, un poco en prevención. Entiendo yo que lo hicieron con esta intención y poco más, pero totalmente de acuerdo con esto que comentas de la sociedad actual, al final, nuestra sociedad nos modula. Si vivimos en una sociedad de la rapidez, de la inmediatez, como tú bien has dicho, O sea, a mí me pasa hasta con el ordenador. Si ya estás acostumbrado a que el ordenador vaya rápido, como no te responda en pocos segundos, te frustras. Eso no. O sea, yo me estoy como en el enfada. Si tienes que hacer una cola, te genera malestar. El cortisol sube rápido. Y sube rápido, pero está claro que todos venimos atravesados por esta cultura, por esta sociedad. El problema es que el mundo emocional no ha cambiado. Nosotros no podemos digerir una emoción más rápido, no podemos acelerar como la digerimos. Si hoy fallece mi padre, yo mañana no voy a estar mejor, pero es que en una semana no voy a estar mejor. Voy a estar mal durante un tiempo y ese malestar va a ir disipándose poco a poco y no va a haber nada que yo pueda hacer para acelerarlo. que las emociones se digieran a otro ritmo. Entonces, yo creo que, claro, nos gustaría que hubiera una pastillita que hiciera un milagro, pero no la tenemos. O sea, no existe. Antes has pasado un tema muy por encima, Rosa, que me parece súper importante, que es el tema de la personalidad. Hablabas de la conducta habitativa, has mencionado así por encima. Desde tu expertise, desde tu profesión, has podido ver, Pablo, de la experiencia, no tanto literatura, desde la experiencia, perdón, si hay ciertos cuadros de personalidad, alguna personalidad que podemos llamar más psicosomática, acerca de determinados cuadros que dices, mira, si ciertas personas patrones de conducta o tipos de personalidad se asocian más a ciertos cuadros y hay que vigilar con ser un poco así, un poco asá, o sea, ¿qué no tienes podemos entender ahí? Sí, pues a ver, yo creo que sí, que esto lo podemos percibir todos, ¿no? Y bueno, pues el consulta, también hemos tenido una formación para también ver ciertas asociaciones de unos cuadros con otros. Por ejemplo, en los años 50 se habló mucho, y esto lo conoceréis vosotros, de la personalidad tipo A, ¿no? Cómo estas personalidades, pues muy ambiciosas, impacientes, con altos niveles de hostilidad y de ira, con dificultades para la regulación emocional, pues tenían más papeletas para la patología cardiovascular, por ejemplo, para desarrollar un infarto de miocardio. Esto, bueno, ha sido un poquito desterrado porque se ha, digamos, considerado que era demasiado simplista o reduccionista, ya que, bueno, pues somos mucho más complejos que todo esto, entonces se ha estudiado un poquito a nivel de otros rasgos concretos, ¿no? Parece que realmente lo que sí que se asociaba a más patología cardiovascular serían los rasgos de hostilidad y de ira, ¿no? Porque, claro, al decir personalidad tipo A, bueno, pues también depende de los hábitos que lleve, también depende de la familia que tenga, o sea, es que depende de tantas cosas, ¿no? Bueno, en definitiva, hay ciertos rasgos que sí que parecen asociarse y que esto está bastante a lo mejor consensuado en cuanto a que juegan un papel, pero volvemos a lo mismo, es que poder decir si A, entonces B, es que en salud mental es casi imposible. Sobre todo por tu experiencia en consulta, dices, mira, sí, en cuadros ansiosos, por ejemplo, me encuentro sobre todo este perfil, ¿no? O depresivos, o si tú apuntas algo ya por tu propia experiencia, no tanto... Pero, es decir, determinados síntomas físicos o no. O por ejemplo, sí, hay cuadros que sean más físicos, otros que sean más... gente que sea, por ejemplo, más dependiente, si es en rasgos psicológicos, pues gente que sea más dependiente, pues más tendiente a lo ansioso y a lo depresivo, ¿no? O sea, este tipo de asociaciones sí que las vemos más claras, ¿no? O la gente que es muy controladora o muy perfeccionista, también podemos ver una... No, ya puedes prever que está más ansiosa, pero además puede tener mayor riesgo de que eso evolucione a un cuadro depresivo. La comorbilidad, ansiedad y depresión es muy elevada. Pacientes con depresión un 60% va a tener ansiedad y pacientes con ansiedad que en torno a un 30% o un 40% va a tener cuadros depresivos, pero no todos van a tener ese cuadro depresivo. A lo mejor lo que termina de modular que eso evolucione hacia un cuadro depresivo precisamente son los rasgos de personalidad. En la práctica clínica esto lo vemos continuamente, pero bueno, siempre intentamos individualizar y no atenernos tanto a esa percepción y a tomarla como una norma, sino ver, avisar, trabajar en esos aspectos. Oye, pues creo que esto puede jugar en nuestra cuenta. No sé qué te parece, ¿no? Intentar ir profundizando con el paciente sobre estos rasgos e ir preguntándole si esos rasgos le han generado alguna dificultad en el pasado, ir viendo qué dificultades que dificultades ha tenido. Claro. Hay una cuestión también sobre el estrés. Es una impresión personal, pero a veces uno va al médico o al médico de cabecera y muchas veces dicen, bueno, esto es por estrés y te quedas un poco, bueno, ya, ¿no? Pero ese estrés, ¿cuál es su origen? ¿Qué es lo que lo ha provocado? ¿No? ¿Por qué se ha despertado? Como que a veces cuesta rascar un poquito más capas, ¿no? Acerca del origen de ese estrés y queda un poco en esa categoría genérica que poco ayuda. No sé si tú tienes esa impresión y si tú, desde tu práctica como psiquiatra, si puedes, si tienes tus propias estrategias a la hora de rascar, ¿no? ¿Qué tipo de estrés en cada caso puede acontecer? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, claro, efectivamente, las derivaciones muchas veces son eso, ¿no? En persona con depresión o, bueno, sí, persona con estrés. En las urgencias es persona con conductas raras, nos ponen raro. Y, hombre, o sea, me he enverado un poco, ¿no? O sea, con los médicos nos hemos formado para... Pero bueno, sí, luego algunos otros especialistas de otras especialidades dirían, oye, que tú haces lo mismo cuando no sabes ya leer ni un electrocardiograma. Y pones... Yo algo raro en el electrocardiograma. Es normal. Pero sí, o sea, yo creo que esto sí que ocurre, ¿no? Y, bueno, lo cierto es que está claro que los psiquiatras y los psicólogos estamos quizás en ese sentido más formados para poder ir escarbando e ir buscando pues de dónde puede venir. Efectivamente, pues rascar desde antecedentes traumáticos o relaciones de apego que han tenido en su infancia y cómo esas relaciones de apego han ido determinando y conformando ese cerebrito, ¿no? Y esa personalidad a estos otros rasgos de los que hemos hablado. Que es que, bueno, es que va todo muy unido, ¿no? Porque ese perfeccionismo que pueden tener algunas personas también va de la mano del apego que han tenido con sus padres, Esas relaciones de apego que son muy autoexigentes consigo mismas, muy controladoras y esto pues termina siendo un factor de estrés porque les vuelve más rígidas, les vuelve, hace que estas personas tengan más dificultades, por ejemplo, cuando tienen que entablar relaciones con otras personas en el mundo laboral, ¿no? O sea, te genera más sufrimiento porque quieres hacerlo todo tú y no te gusta como lo ha hecho la otra persona y eso te hace entrar en conflicto y todo esto dispara tus niveles de estrés porque te genera malestar estar en conflicto con tu compañero. Entonces un poquito, yo creo que sí, esto sí que lo hacemos, ir escarbando, ir viendo qué dificultades tienen, pero para eso necesitamos tiempo y consultas un poquito más largas, pero sí, yo la sensación es que sí que, aunque a lo mejor la percepción que se lleva el paciente no siempre es que le han hecho una devolución, ¿no? Es decir que, y eso lo sabéis vosotros como psicólogos, al final la consulta es un poco como este diálogo socrático en el que tú vas preguntando y vas intentando que el paciente vaya cayendo en la cuenta y a veces si no se van con una respuesta de esto es lo que te pasa, ¿no? Decíamos, si esto es, ah, entonces te pasa esto y esta es la solución a esto, a este problema que tú tienes, pues se van con la sensación de que no has hecho nada, ¿no? Esto lo repite mucho, es que he ido y no me ha dicho nada, ¿no? O no ha hecho nada, pasa mucho, sí, y pasa, es como si la parte hablada no tuviera un valor y en realidad hacemos como de copiloto, ¿no? Con nuestras preguntas vamos intentando que la persona encuentre su camino, que la persona caiga en la cuenta de sus propias dificultades porque realmente en dos consultas ¿qué sabes tú de ese paciente? O sea, por eso es tan importante que nosotros como profesionales tampoco le digamos esto es lo que tienes que hacer, sería un reduccionismo, es que para eso se lo puede decir su madre o su padre, o su hermano, o su amigo. O puede ser peor. En este caso, dependiendo de la vida puede ser peor. También, también, también. Y ahora justo aprovechando esto que estabas diciendo del apego, Rosa, me parece súper interesante y también me moría de ganas de poderle preguntar a una psiquiatra como tú. Nosotros, lo que hemos observado en muchas ocasiones, quiero saber tu visión sobre esto, es que se habla mucho, en literatura, al menos en psicología, se habla mucho de que la familia, el apego, tener un sistema social, muchas veces es un factor protector de la salud mental o incluso cuando ya hay una psicopatología, un problema, es como que ayuda, ¿no? Pues ayuda a sostener ese problema, a que te pueda sanar, etcétera. Pero nosotros, en muchas ocasiones, hemos observado que, a veces, cuando el sujeto tiene que hacer un cambio interno importante, claro, cuando una persona hace un cambio porque lo necesita para su vida, para mejorar, para gestionar su vida de una manera distinta, etcétera, claro, muchas veces esto implica que este cambio genera un cambio en su rol en el sistema familiar, ¿no? Pongo un ejemplo propio, ¿no? Pues yo siempre estaba pendiente del bienestar de mi mamá, ¿no? Y esto a mí me daba muchos problemas, ¿vale? De ansiedades, etcétera, porque siempre estaba pendiente de qué necesita para que sea feliz y me olvidaba de mí siempre, ¿no? Entonces, claro, cuando yo realmente empiezo a hacer un trabajo interno y empiezo a cambiar, claro, yo amo igual a mi madre, ¿vale? Pero, evidentemente, la prioridad de mi vida soy yo, ¿no? Entonces, pues claro, empiezo a decir, mira mamá, hoy no me va bien hacer esto, esto, esto y esto porque tengo que hacer esto, otro, ¿no? Entonces, ¿por qué explico todo esto, Y la pregunta es, ¿has podido observar que en ocasiones cuando tus pacientes tienen que hacer un cambio, a veces las relaciones de apego que tienen o la familia pueden ser un factor que está limitando en ese momento de cambio? No sé si me explico la pregunta. Sí, 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 te lo explico perfectamente y porque además yo creo que, claro, no podemos obviar que detrás de cada persona que viene a consultar hay una familia y hay un sistema y esas dinámicas familiares que se generan incluso, aunque tú vivas solo, o sea, es que tu familia está ahí detrás y tiene un peso muy importante y lo vemos tanto para bien como para mal. Voy a empezar por la parte positiva, es verdad que en lo que veo claramente una diferencia en, imagínate, sobre todo en pacientes con trastorno mental grave, que hablábamos antes, pues una esquizofrenia que tenga una buena familia, una buena red de apoyo, es que la evolución a veces cambia mucho a no tenerlo. Claro. Pero es que a veces hasta puede determinar un ingreso, ¿no? Porque si estás con síntomas psicóticos, muy angustiados, estás teniendo una recaída, pero tienes un buen soporte familiar y vienes a urgencias, a lo mejor ponemos una medicación y te vas a casa y sigue todo igual. Pero si estás solo o la relación con la familia es muy conflictiva y estás viviendo con un hermano o se me ocurre un caso, ¿no? Ahora me está viniendo a la cabeza y esto va a empeorar la situación, a lo mejor puede llegar a motivar un ingreso porque hay una recaída aguda en ese momento y además no hay una buena red de apoyo. Con lo cual, la red es clave yéndonos ya a casos más cotidianos, pues también, ¿no? Y también puede ser perjudicial. Como tú bien decías, porque al final somos un sistema, uno intenta cambiar, pero es que el sistema como que intenta volverte a llevar al mismo sitio. Por un lado, cuando uno cambia, todo cambia. Eso en positivo, ¿no? Es decir, que por eso le decimos a nuestros pacientes, oye, es que cambiando tú, y entonces vamos a trabajar contigo y cambiando tú vamos a cambiar al resto del sistema. Aunque sea poco a poco y con mucho esfuerzo. Pero no podemos obviar que la familia también nos puede llevar hacia abajo según qué circunstancias y puede dificultar esa salida, ¿no? Por eso es interesante en la medida en la que se pueda pues incorporar a las familias a los procesos terapéuticos, ¿no? La medida, repito, que se pueda si es que se quieren implicar porque muchas veces no se quieren implicar. Pero bueno, la terapia de familia me parece como muy interesante en ese sentido, ¿no? Como las terapias de grupo, creo que serían mucho más exitosas las terapias que se hacen si pudieran por sistema incorporarse a las familias. Claro. Y aprofundizando en este ángulo, tú también has podido observar algunas estructuras más repetitivas o algunas relaciones, no sé, no es por llamarla tóxicas, pero dices, mira, sí, normalmente en la familia, ¿no? Cojean de esto. Normalmente veo que en la familia cuando se trata de casos en los que la familia tiene un poco esa parte más contraria hacia el paciente, ¿no? Y que en lugar de ser un apoyo pues es algo más contraproducente, normalmente pasa esto en la familia, ¿no? O algún tipo de relación más marcada, no sé, con relación maternal, paternal, que tú digas, esto es lo que veo que sobre todo es más significativo o se repite más. Sí, así un patrón específico la verdad que ahora mismo no sabría deciros, sí que veo que hay familias de todo tipo, ¿no? Gente que, volvemos a lo que decíamos antes, familias que es como que tratan a la persona que venía a consulta como él es el loco, es el que está mal y, ¿sabes? Y como que no ayuda a nada la visión que tienen como negativa, incluso estigmatizante de lo que ocurre o al revés, no tener conciencia de nada, de no le pasa nada, está sobre magnificando lo que le sucede, eso también lo vemos, ¿no? Familias que tienen cero comprensión hacia el mundo de la salud mental y te dicen eso de yo no creo en la psiquiatría o yo no creo en la psicología que eso también estáis hartos de escucharlo como... A mí mi propio padre me dijo, ¡uh! ¿Estudiarás psicología? No sirve para nada esto. Yo decía, como es que lo veía como una pseudociencia, no me lo llegó a decir pero digo, es que era paleontólogo, científico de ciencia básica y en su mente luchaba contra, bueno, hacía un trabajo importante contra las pseudociencias, digo, bueno, pues el campo este, la entrada no le gusta nada, luego ya con el tiempo fui apreciándolo y entendiéndolo, pero le costaba, ¿no? Qué fantástico. Entonces sí, yo creo que no me atrevería a decir un patrón, creo que he visto un poco de todo, cosas muy diversas pero que juegan un papel, un peso importante, como de excluir, ¿no? A veces, o no terminar de entender un poco la complejidad por la que atraviesa el paciente, eso sí pasaría bastante. Sí, y luego es lo que tú dices, a lo mejor no personas tóxicas pero sí patrones tóxicos de relación, ¿no? Pues porque a lo mejor el padre o la madre tenga esos rasgos más narcisistas acentuados y haya... Bueno, no me gusta decirlo de narcisismo porque está ahora tan... Digo, ahora todo parece narcisismo por todos lados. Entonces estaba ahí mordiendo, me digo, no digas la palabra narcisista, pero... Lo has dicho, lo he dicho. No, de verdad, es que yo estoy ahora librando otra batalla contra esto, digo, ahora parece que todo el mundo es como si te rompes con la pareja, es que era narcisista, ¿no? Como me trató mal, ya era un narcisista, digo, hombre, no, te has roto y ahora habéis discutido y se habéis tratado mal mutuamente, pero no sé por qué ser narcisista. Rosa, gracias por decir esto porque de verdad no había tenido oportunidad de decirlo así grabando y estoy tan de acuerdo porque aparte la gente lo usa como para no revisarse a ella misma o él mismo de su propia responsabilidad. Bueno, por ejemplo, mi matrimonio ha fracasado y era un matrimonio de 30 años, ¿vale? ¿Puedes preguntarte, por favor, qué has hecho tú, en qué te has fallado tú a ti mismo, qué cosas permitiste y que no debería, no sé, o sea, te puedes dar un poco de más autocrítica y no solo, no, es que era narcisista, bueno, ¿y tú qué? Habla un poco de ti, un poco de autocrítica y yo he hecho menos de esto en la sociedad. Sí, pues yo creo que ha sido una etiqueta que ha venido, se ha hecho viral, ¿no? El tema del narcisista y entonces, por eso, porque yo creo que nos valida muchas cosas, aunque vivimos, es verdad, en la era del narcisismo como bien han escrito algunos autores, pero la era del narcisismo para todos, ¿no? tenemos esos rasgos ahí que vienen a poder potenciarse y a lucirse más en esta época actual y que todos tenemos rasgos narcisistas, o sea, que ya no es lo mismo tener tus rasgos a tener un trastorno. Claro. Y la gente lo confunde todo. Atendiendo un poco a esta, eso, ¿no? Fases primigenias, familia, hay un concepto que tú manejas mucho que son los traumas y los microtraumas, ¿no? Esa parte de microtraumas que quizá no está tan extendida y cómo los definiríamos, ¿no? Que tenemos que entender por microtraumas y cómo eso puede ayudarnos, ¿no? A hacer ese chequeo del pasado. Sí, quizás el mensaje principal es que no tiene que habernos sucedido algo muy, muy, muy gordo como una catástrofe o un acto violento como una violación o un abuso para que podamos tener ciertas heridas del pasado que han marcado y han determinado mucho cómo nos hemos conformado como personas, como personas que entienden el mundo de una manera determinada, cómo percibimos lo que nos rodea y percibimos nuestras relaciones. Entonces, un poco el mensaje principal es ese, ¿no? Que, pues eso, nuestras relaciones en la infancia, pues podría, o sea, esos microtraumas pueden ser pequeñas gotitas que han ido, que repetidamente han podido hacernos heridas, ¿no? Puede ser una situación de bullying o de acoso o de relación particular con un padre o con una madre y que, pues eso, han tenido un peso. Sin irnos al extremo contrario que parece que todo ya es trauma, ¿no? Esto también dicho con cuidado porque están estos dos riesgos, gente que a lo mejor es incapaz de ver que ha tenido esas heridas y que ha marcado su vida, que no es capaz de verlo, pero luego gente que ve heridas por todos lados donde a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco intentar poner eso en la balanza. Entonces, bueno, el mensaje principal era destacar nuestro pasado como, ¿no? Como, no sé, cómo decirlo, donde se ha, el ambiente donde se ha gestado mi forma de ser, principalmente. Sí, porque en este sentido podríamos decir, estaríamos de acuerdo en que esas primeras relaciones, la forma en que se gestionan y la forma en que se internalizan, ¿no? De algún modo. Luego determinan nuestras relaciones ya en la edad adulta, la relación pues con mi madre, luego determina en cierto modo también cómo me voy a relacionar con el sexo femenino o con el padre o con el sexo masculino. O sea, ¿tú ves esa, ese tipo de interrelaciones? Sí, o sea, quizás la palabra determinar en cuanto a que, ¿no? Que parece que determinar es como inamovible, esto determina, esto igual, Pero sí modula de una manera muy importante cómo me relaciono con mi pareja o cómo me relaciono con mis amigos. Creo que eso sí que es algo muy marcado y que sí que podemos ver y que es un trabajo que casi sale en la mayor parte de las consultas, ¿no? Imagino que vosotros como clínicos sí que lo veis que al final la persona cuando ya le vas conociendo termina hablándote de sus relaciones familiares y vas viendo esa conexión con luego las dificultades que tiene en su trabajo o en sus relaciones de pareja. Así que, bueno, podríamos decir que modula y lo bueno de la palabra es que todo tiene una parte trabajable porque si fuera a lo mejor determina parece que ya no podemos trabajar, que estamos ya está nuestro destino marcado por esto que yo he vivido. Bueno, pues no, no podemos, de hecho el fundamento de nuestro trabajo se basa en eso, ¿no? Sí, sí, correcto. Que podemos trabajar. Decía una compañera, le oías hablando sobre educación infantil que era peor la sobreprotección que la negligencia porque, claro, la negligencia cuando ha habido un déficit se trabaja mejor en terapia que cuando ha habido una sobreprotección y has generado un ego demasiado inflado y esa persona nunca va a ver la necesidad de que va a rampland y va teniendo muchos problemas con las personas pero los culpables son nosotros. Yo no tengo nada que trabajar y esa persona a lo mejor nunca va a terapia. Gracias, Rosa, por esto que acabas de decir. Sí, porque es verdad que no lo contamos mucho también. No, nosotros sí, lo trabajamos mucho porque, y totalmente de acuerdo, que al final poner el foco en que la culpa de mi vida son los demás, todos factores externos, no digo, ojo, que en circunstancias sea así, no digo que no. Pero al menos, oye, el único poder que uno tiene es intentar ser mejor y mejorarse por dentro. Entonces, si el único poder que tenemos es ese y no es nunca cambiar el otro, sino es cambiar uno mismo, ¿por qué no hablamos más de nuestro propio cambio y dejamos a los otros? Sí, que no son incompatibles. Claro, es que no son incompatibles. Puede haber una parte muy importante de realidad, pues que tú te dices, no, es que todo el culpable es mi pareja. Ya, bueno, puede tener un peso muy importante, pero como con ella, como tú bien has dicho, no podemos trabajar, pues vamos a ver qué podemos hacer. Porque hay una parte trabajable, seguro, siempre hay espacio para cambiar cosas. Totalmente. Entonces, no es que estemos negando, porque es verdad que a veces este mensaje puede hacer daño y la gente lo escucha y dice, oye, es que no es como me han invalidado, es que yo he pasado, y es verdad que hay gente que pasa por cosas muy duras, entonces esto hay que decirlo con mucho cuidado, no es que estemos invalidando eso, sino ver el espacio, el trocito donde podemos trabajar, porque lo que ha sucedido muchas veces ya no hay vuelta atrás. Claro. Ahí. Sí, y sí que es, bueno, un poco que apelabas que hacemos, que sí se puede reinterpretar o percibir de otra manera y eso también te ayuda a superar al final ese trauma. Has mencionado el tema de la sobreprotección. ¿Tú consideras que es un problema a día de hoy importante? Es decir, la gente incurre, los padres, nosotros que somos padres. Estamos todos aquí, los presentes, sometidos. A ver si somos sobrotectores. O sea, ¿crees que realmente eso pasa bastante o quizá más que antes? ¿Cómo lo ves esto? Sí, no lo sé, no tengo una... O sea, estoy preocupada por mi propia maternidad en ese sentido y además preocupada por ser psiquiatra. Digo, no sé si esto de... Trato como de ver muchas cosas, ¿no? Por un lado, trata de hacer una educación positiva, marcando límites claros, pero al mismo tiempo, pues no perdiendo yo los papeles porque tengo muy claro que mi propia autorregulación impacta en la de ellos, pero efectivamente a veces digo, a ver si esto, no sé, como preocuparme demasiado termino incurriendo en algo que no espero, ¿no? Algo que no he sabido ver y me parece delicado. No sé, yo creo que todo tiene muchas lecturas y entre ellas, por un lado, me parece que cada vez los padres estamos más psicoeducados, somos más conscientes de lo que implica la disciplina positiva, ¿no? Porque la gente piensa, no, disciplina positiva es llevarle... O sea, hacen reduccionismos y parece que la disciplina positiva no pone límites, ¿no? Lo que no hace es pegar gritos y pegar palizas, pero... O sea, y tener un poco de decir, oye, voy a buscarme estrategias porque, a ver, a mí yo como madre, esto ya hablo como madre, no como psiquiatra, claramente, como mi hija esté teniendo una rabieta y yo entré en escalada con ella y empiezo a enfadarme más, pues ahora no haces esto, ella se enfada más, no lo resuelvo, lo pasamos, o sea, ella lo pasa fatal, yo lo paso fatal, no hay un aprendizaje, yo me voy con el cortisol disparado, entonces, en realidad, en cambio, cuando estoy más fuerte, eso me suele pasar más más por las mañanas, cuando voy tarde al trabajo, ¿no? O sea, no que voy tarde, pero potencialmente puedo llegar tarde si no consigo resolver la situación en ese momento, en cambio, por la tarde que estoy más calmada, se me ocurren estrategias mucho más de cambiarle el foco, de validarle y buscarme, ¿no? Como tener mano izquierda y eso es, yo creo, lo que nos falla muchas veces y confundimos, parece que gritar es disciplina, no, gritar es una pérdida de papel estudio, pero es que te has desregulado y yo eso, ya te digo, me pasa, como un psiquiatra, pero me pasa. De todos modos, es que nos pasa y no crees que en cierto modo también es bueno que pase, quiero decir, es que si no pasara nunca, o sea, estaremos también en la tensión de no cometer ningún fallo, vigílate tú con lo que digas, no vayas a crear un microtrauma, no sé, quiero decir que nosotros como padres y madres también somos humanos, somos humanos, nada, 80% más o menos bien, 60% bien. Y hacemos mucho por revisarnos, para luego pensar, bueno, cómo lo puedo hacer mejor, pero el error lo vamos a cometer sí o sí, en cierto grado. Yo eso es lo que intento decir. Al menos. No, y luego intentar reparar, yo a veces digo, jo, que me he perdido de papeles o claramente, yo llego al trabajo y ya digo, jo, esto lo podría haber hecho claramente mejor, pues luego intento, ¿no?, buscar un espacio donde penalizarlo y trabajarlo y creo que eso también ayuda, ¿no?, que tus hijos sean capaces de ver que tú también te equivocas, que eres capaz de reparar y reparar el mundo emocional en el momento que los dos están más tranquilos, no sé, en fin, confía en eso, pero repito que yo aquí como estoy más bien preocupada. Yo me sumo, Rosa. Qué bueno. No, pues en relación a esto que estamos hablando, una cosa que nosotros también observamos y quisiera saber tu visión es la falta, que lo hemos hablado un poco antes, pero si lo podemos abordar de nuevo muy rápido, la falta de resiliencia que se observa en general, ¿no? Evidentemente, no hablo ya de cuadros pues muy extremos que evidentemente pues no tienen esa capacidad de anteponerse a las dificultades de la vida, como has dicho tú, duelos, bueno, cosas que la vida pues es así y no las podemos evitar, ¿no? Pero en general no observas como que no somos resilientes, como que no, no, que cualquier cosa ya nos ahogamos con una gotita de agua, o sea, en general, me da la sensación, ya no hablo solo de la clínica, hablo, no sé, viendo mi entorno, ¿no? En general, no somos resilientes como creo que lo eran nuestros abuelos, creo. Claro, ellos se criaron en la época de, bueno, había que aguantarlo todo, quejarte o exponer, bueno, más que quejarte, exponer cualquier debilidad emocional, eso era visto como una debilidad, ¿no? Y no como una fortaleza, a día de hoy también decimos que reconocer las emociones y reconocer que lo estás pasando mal también es una fortaleza. Entonces, claro, es que ellos han vivido una época muy distinta a la que estamos viviendo actualmente con todo lo que se está diciendo a nivel de salud mental, entonces creo que eso tiene una cosa positiva y una cosa negativa. Por un lado, nos hace más conscientes de nuestro mundo emocional, pero por otro lado, no hay que olvidar que hay que conjugarlo con que, pues eso, mis libertades acaban donde empiezan las del otro y que tenemos que conjugar también tus malestares con los de los demás. Lo digo porque también, efectivamente, hay como una sociedad que apela mucho al, venga, tienes que aprender a decir que no, y lo vemos también en redes sociales, aprender a decir que no, aprender a marcar límites al otro, si luego decía, uno el otro día en redes, si te dice, si lo estás pasando mal, márchate o ese no es tu lugar, como diciendo, a la primera de cambio es como ya no aguanto, hombre, es que entonces, y claro, y la gente abandona los trabajos, yo en la gente joven eso sí que lo he percibido, gente de veintitantos, que cambia de trabajo cada dos por tres porque no, no, yo no estoy dispuesto a aguantar nada, pero claro, es que realmente un trabajo donde no tengas que aguantar algo tampoco es una utopía. Entonces, creo que sí, que hay una parte positiva, pero efectivamente, hay una parte que nos ha debilitado y es que tenemos que tener muy presente al otro, tener muy presente al grupo, a la tribu, a la sociedad, porque vivimos en sociedad. Entonces, yo creo que hay una lectura ahí a veces errónea, ¿no? Tanto centrarme en mí, 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 ¿no? Yo hice un vídeo que decía yo, 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 yo y el yo se va haciendo tan grande que expulsa y aleja a todos los demás. Pues claro, hay que ponerlo en una balanza. Todos los mensajes no son para todo el mundo porque es verdad que hay gente que necesita saber decir que no, pero ese mensaje no es para toda la población. No es para todo el mundo. Totalmente. Eso es el problema, ¿no? Eso lo veo. Y lo más importante es aprender a decir que no. Hombre, pues hay mucha gente que dice demasiado que no. O sea, es lo que lo digas. Es así. Es 100% así. Totalmente. No hay soluciones mágicas para todos. Cada cual necesita reforzar una parte y otro otra. Claro, yo creo que es ver en la sociedad en la que estamos y ir viendo cómo podemos recoger las partes positivas e intentar entenderlas dentro de la sociedad en la que estamos. Pero entiendo que lo que tú dices es porque también la gente joven es que ha crecido directamente con esto. Con lo cual, nosotros tenemos como un pie un poquito en el pasado, un pie en la sociedad moderna y a lo mejor puedes ver más el contraste pero los que vienen ya... Me da que es un poco un síntoma de un ego inflado eso, ¿no? Es decir, yo no quiero sufrir en este trabajo, yo no quiero sufrir en esta relación, yo soy aquí un sobrehumano, ¿no? En cierto modo. Claro, es como no aceptar que la vida lleva un sufrimiento y un compromiso y una responsabilidad. Una relación implica compromiso y responsabilidad. Exacto. Pero no es que la gente lo confunde con no, es que yo no tengo por qué aguantar esto. Vale, ese equilibrio es un equilibrio muy difícil. El tema de la resiliencia, ¿tú nos podrías clarificar qué factores, qué aspectos hacen que una persona sea más o menos resiliente? Claro, bueno, pues aquí sería difícil, ¿no? Porque también va a depender de qué escenarios estemos hablando y qué aspectos y tal. Pero bueno, hay una serie de factores que yo diría que sí que engloban como varias cosas, ¿no? Tipo, no sé, ser capaz de regularte emocionalmente te va a hacer más resiliente, ¿no? A la hora de afrontar dificultades que puedan aparecer a lo largo de la vida, ya sea en el entorno laboral o en el entorno familiar o en el entorno de pareja. Ser capaz de regularte y tolerar el malestar, aprender a tolerar la frustración, a mencionar tus emociones negativas. Luego, tener recursos para autoregularte, tipo, no sé, pues si practicas un ejercicio físico o meditación o yoga, cada uno le va bien una cosa, ¿no? Pues esas vías de saber que puedo sentirme mal pero puedo regularme porque tengo una serie de herramientas, pues también va a hacer que sea más resiliente. Mi capacidad para la teoría de la mente o mi capacidad para ponerme en el lugar del otro, entender las percepciones del otro, que lo que yo, como yo siento las cosas, no son de la misma manera que las siente el otro y que él tiene su historia y yo tengo la mía y ser capaz de anticiparme un poco al otro, creo que también es otra gran ventaja para ser resilientes, ¿no? Porque si no, me frustro. Esto lo ha hecho contra mí y entonces caigo en los riesgos cognitivos o en las distorsiones cognitivas que me hacen sufrir más. Esto lo ha hecho por mí, lo ha hecho contra mí con mala intención, ¿no? Interpreto. Esto es muy interesante porque parece que entonces la resiliencia y la empatía están conectadas. Diría que sí, ¿no? Yo creo que es eso. Parece que resiliente es como ser fuertes y es que como lo entenderían a lo mejor antiguamente era lo que decíamos antes, los antiguos era no contactar con tus emociones, no quejarte de nada y tirar con todo para adelante. Es estoicismo de algún modo, ¿no? Sí, exactamente. Hay una palabra justo que tiene mucho a ver también con el tema de la resiliencia que hemos escuchado que a veces empleas palabras de otras lenguas. Una que es Ibrat, creo que es del árabe, que tiene así como un significado de extraer un aprendizaje, ¿no? A través de una adversidad o de un problema. No sé si nos podrías poner si bien un ejemplo personal tuyo donde tú habías experimentado un poco esa dualidad, ¿no? De la dificultad a un aprendizaje o algún caso que tú recuerdes de un paciente así especialmente significativo. Es bonito acabar con una... Claro, un mensaje. Oye, el Ibrat, ¿no? Todos atravesamos desiertos y todos tenemos Ibrats. No sé si diría así en el plural, no tengo ni idea de árabe, disculparme, pero como algún ejemplo, ya sea personal o que hayas visto, pero que represente esto, ¿no? De una gran dificultad, como hay una gran oportunidad de aprender algo que es un regalo para uno. Sí, a ver, pues es que, claro, se me ocurren muchos ejemplos y fíjate, ¿no? Inicialmente habéis dicho también uno personal, digo, no tengo nada súper especial que contar. O sea, no tengo... Porque, claro, a lo mejor he escuchado historias en consulta muy duras y digo, pues a mí, no sé, se me ocurre, una dificultad, pues que en su día para mí parece el fin del mundo. Pues estaba trabajando en un hospital público donde yo me había formado en el Clínico de Madrid. Vinieron los recortes de 2013 y me fui a la calle porque era la última que había entrado, la más jovencita, pues eso fue como un tijeretazo todos los últimos que habíamos entrado. Perdimos el trabajo. A mí aquello me pareció algo como que no me esperaba, no era como, pero si yo siempre he ido bien y siempre... No, era como esfuerzo igual a resultados. Y, bueno, pues perdí el trabajo pero enseguida pues me recoloqué y recuerdo una etapa maravillosa de haberme movido por toda la Comunidad de Madrid. En fin, muchos aspectos positivos que no voy a entrar aquí a comentar y eso, ¿no? Y decir, jo, y si no hubiera vivido esto, madre mía, ¿no? A lo mejor hubiera estado en el mismo sitio y me hubiera perdido todo aquello, ¿no? Eso, pero claro, repito, es un ejemplo como me parece un poco insulso pero a mí en su día me pareció... Yo al final digo que... Yo cuando lo vivía, ¿no? Al final como lo vives. Como lo vives. Pues como ejemplos como este en mis pacientes los veo a diario. O sea, reconstrucciones a partir de dificultades que han tenido que me han venido a consultar por primera vez contándote un problema en el trabajo que para ellos era súper difícil lo que les había erosionado pues su relación con su jefe y cómo esto había sido luego el motor de cambio, el trampolín para algo nuevo, un proyecto nuevo, un trabajo nuevo y cómo esto... Luego han venido y me lo han contado como algo tan positivo pues podría mencionar un montón, ¿no? O sea, es que yo diría que forma parte de lo cotidiano de la reconstrucción de los pacientes cuando se recuperan. Las dificultades que han ido teniendo en los distintos momentos de crisis y cómo se han reconstruido y son capaces de ver cómo ese malestar ha sido un poco el empuje, ¿no? Al final el vaso tiene que desparramarse para también a veces movernos porque si no a lo mejor no nos movemos. Este es un mensaje muy importante el que acabas de dar, ¿no? Muy potente. A veces llevarte un poco al límite porque si no parece que si la vida no te aprieta tú no te mueves y te conformas con lo que tienes. Eso es, eso es. Totalmente. Ese será un poquito el mensaje. Dejando un poco al margen pues eso que hay muchas cosas gordas, graves en la vida que evidentemente es mejor no haber pasado y que eso quede claro. Estamos aquí hablando de cosas más cotidianas que en ese momento las vivimos como el fin del mundo. El otro día tuve que ir a dar una charla y puse un vídeo de mi hija con dos añitos en una escena de diez segundos donde salía llorando totalmente desconsolada porque el sándwich se había roto el trozo de pan de la parte de arriba. Microtrauma. Para ella no paraba de llorar y para ella era un mundo porque ya no era un sándwich. Ella en su psique de dos añitos aquello no era un sándwich y decía pero Avoril que te lo he arreglado y entonces ella no podía parar de llorar y llorar y llorar y entonces lo puse un ejemplo de cómo también las cosas que nos parecen muy importantes en una etapa determinada de la vida bueno esto era ella muy pequeñita pero en la adolescencia puede ser que te haya dejado tu primer novio y en la etapa adulta pues puede ser que efectivamente tengas un conflicto con un compañero de trabajo. Entonces esos momentos que tú lo vives como si fuera el fin del mundo pues luego pasa el tiempo y somos capaces de relativizar y eso y ver cómo a lo mejor ese llevarnos al límite nos ha movido para algo mejor. Claro, claro. Rosa, ha sido un placer. Mira, me quedo con un mensaje porque creo recordar que también en tu libro mencionabas el hecho de que a veces la psiquiatría puede estar estigmatizada que hay una visión a veces pues un tanto negativa pero has dejado algo muy claro al principio que es que los psiquiatras son los que pueden trabajar con esos cuadros tan complejos y tan duros y que si no fuera por vosotros no podríamos rescatar a esa gente y reinsertarlos de algún modo así que me parece que es algo muy loable y que tenemos que poner encima de la mesa a reconocerlo muchísimas gracias por tu labor muchísimas gracias por haber venido y nada ha sido un placer yo creo que ha sido un episodio muy interesante yo he reflexionado mucho he tenido la oportunidad de preguntarle a una psiquiatra muchas cosas que quería preguntar me han quedado pero bueno ya tendremos otra ocasión y gracias muchísimas gracias a vosotros por dar este espacio y también a la psiquiatría que efectivamente estamos en un campo que aborda la complejidad de la mente y como campo complejo que es pues es normal que sea más cuestionado en muchos aspectos primero porque además la psiquiatría por sí sola no trabaja sola yo creo que eso también es un error de percepción realmente trabajamos psiquiatras psicólogos trabajadores sociales terapeutas ocupacionales enfermeros y trabajamos a la psique en su global y a veces es como que uno espera ir al psiquiatra como va al cardiólogo le den una pastilla y se ha solucionado el problema entonces yo creo que a veces también hay una visión muy crítica porque no se entiende que digamos el abordaje no acaba en la consulta de un psiquiatra va mucho más allá por supuesto con la persona con la familia si pudiéramos incorporarla y la sociedad si pudiéramos modificarla en alguno de sus aspectos aquí estamos implicados todos aquí estamos implicados todos pues gracias muchas gracias ha sido un placer igualmente gracias 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 Gracias.